Hoy en Volveremos a Japón, leeremos y comentaremos sus preguntas, les daremos tips para encontrar hospedaje en Japón. Esto es el CremaSoy y aquí comenzamos. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Próxima estación, Japón. Humberto Rojas nos pregunta, ¿qué hay de cierto sobre los vuelos con escala en Estados Unidos? Si uno no cuenta con visa, te puedes quedar dentro del avión en lo que permanece en ese país. Como ya lo había mencionado, para hacer escala en otro país es forzoso contar con visa, en el caso de Estados Unidos y Canadá, ya que por ley te obligan a descender del avión y pasar por migración y aduana. Así solo vayas de tránsito o por supuesto para permanecer en el país. Cuando uno hace escala en este caso a Japón, que es un viaje largo, las aerolíneas hacen alianzas para operar ciertas rutas, por lo cual generalmente no es la misma aeronave en la que vas a seguir con tu viaje. Y como otros países tienen leyes de migración diferentes, te hacen bajar para hacer trámites aeronales. Solo en el caso de vuelos como el de Aeroméxico, que hace escala en Monterrey, permaneces en el avión ya que todavía estás en el mismo país. En cualquier otra ruta con escalas tendrás que hacer los trámites aduanales y descender del avión. Jorge Lizalde nos pregunta, ¿quisiera saber qué tan cierto es que existe un pase para ir al evento del Mundial de Clubes sin tener pasaporte o visa? El Mundial de Clubes es un evento independiente a los requerimientos migratorios de cada país. Siempre para ingresar en un país forzosamente necesitas tu pasaporte. La visa tramitada desde tu país depende de cada país al que visitas. En este caso Japón no te la pide y solo te piden tu pasaporte. Los precios al momento. Los precios no se han modificado mucho. Lo que sí se puede llegar a modificar son los lugares y números de escalas. Los vuelos directos con Aeroméxico siguen en un rango de 30 a 35 mil pesos en la página de despegar. Si ingresas a la página de Aeroméxico hay un vuelo el 7 de diciembre con regreso el 19 que está en 24 mil. Los vuelos con escala rondan los 17 a 18 mil pesos. Hay que tener en cuenta que el precio del dólar sigue en un rango alto. Por lo cual en este momento sin duda los vuelos con escala son la mejor opción. Y si no cuentan con su visa están a tiempo de tramitarla todavía. En esta ocasión vamos a hablar del hospedaje. Como en muchos lugares en el mundo Japón cuenta con muchas opciones de hospedaje de acuerdo a cada bolsillo. Lo que sí podemos decir por experiencia y también lo podemos asegurar ya que en muchos sitios lo comentan. Es que por más de que el precio de algún hospedaje sea económico. La calidad de la habitación no será baja. Así que tranquilo si llegas a encontrar un precio bajo. Puede haber hoteles de dos o tres estrellas pero la calidad seguirá siendo óptima. Su hospedaje depende de muchas variantes. Como puede ser si van o no con acompañantes. Si van con más personas su precio por habitación o hasta departamento baja. Y los costos se vuelven más amables para todos. Como ya todos saben y conocen. En primer lugar hay hostales en los cuales se pueden hospedar en habitaciones compartidas. Ya sea si viajan solos o acompañados. Podrían organizarse entre varios para alquilar una habitación de 6 a 8 personas. Y así la estancia es agradable con personas que sí conocen. Obvio hay otras opciones como las cadenas de hoteles. Quizás puedas encontrar ofertas. Conocí personas que se quedaron en habitaciones de hostales con 7 amigos. También personas que se quedaron en el Sheraton. El hospedaje a diferencia del vuelo depende mucho de tus gustos y preferencias. Algunos somos adaptables para dormir con otros 8 en una habitación. Y otros simplemente no nos gusta. También depende de cuánto estás dispuesto a gastar por tu comodidad. El año pasado el primer partido fue en Osaka. Y si así se termina por confirmar este año. Hay muchas opciones. En mi caso los hospedajes los busqué la misma semana que salí. Por lo cual ya casi todo estaba reservado. Pero a pesar de eso me encontré con buenas opciones. Ya que los hostales estaban casi saturados. Opté por otra página en la que te rentan habitaciones, departamentos o casas. Personas locales de cada ciudad a buenos precios. Encontré habitaciones o más bien pequeños departamentos para dos o tres personas por el mismo o menor costo de lo que te sale una habitación en un hostal. Recuerden, los japoneses no ponen en riesgo la calidad del servicio. Otro punto a considerar es la ubicación. Una cosa que facilita, y ya hablamos del tema, es que busques un hospedaje cerca de alguna línea del tren. Porque así con tu Japan Rail Pass podrás moverte a donde quieras. El año pasado algunos amigos no pernoctaron en Osaka después del primer ni del segundo partido, por lo que su hospedaje entero lo tuvieron en Tokio. Si piensas en la misma opción puedes conseguir una habitación en una buena ubicación con una estación de tren cerca para así moverte a donde quieras. Si buscas algún hospedaje fuera de la ciudad de Tokio, para toda tu estancia tienes que considerar el tiempo de traslado y recordar que si por ejemplo quieres salir de fiesta, debes regresar temprano. Por eso recomendamos estar en el área de Tokio. Como no todos los días hay fútbol, uno quiere conocer y si vas a otras ciudades puedes buscar hospedajes en estas y quizás dormir en una ciudad cada noche. Y esto va a hacer que tu experiencia en el país sea mejor. Entre más lejos de las grandes ciudades tienes un contacto más cercano con la cultura. Si eres más aventurero y algunos de tus viajes por ahorrarte el hospedaje y te has quedado en los aeropuertos o estaciones del tren, en Japón es un poco más complicado. Ya que el tren bala deja de dar servicio como a las 11, por lo que las estaciones se cierran y los aeropuertos se encuentran siempre a las afueras de las ciudades, por lo que el acceso siempre te va a quitar tiempo. Además las condiciones del frío harían más complicado que descanses. Mejor no te riesgues. Hay otras opciones que son las más curiosas y alternativas, que los mismos japoneses toman cuando pierden su tren y no tienen forma de regresar a casa. Son más económicas. La primera son las cápsulas. Estas en general solo son para hombres y todos los servicios son compartidos. Hay cápsulas que también son más caras. La otra opción son los cibercafés. Te ofrecen un sillón reclinable, una computadora, hay máquinas de comida y bebida por si quieres comprar algo para comer. En algunos también te ofrecen duchas. Las principales páginas para checar los hospedajes son Despegar, Tribago, Hostel World y por último la plataforma Airbnb. En esta plataforma en la cual he encontrado buenas opciones de hospedaje a precios competitivos y siempre con personas locales. En promedio de 10 a 12 días debes considerar entre 5,500 y 7,000 pesos. Esto puede ser por persona o hasta por dos personas. En promedio puede que gastes entre 500 y 700 pesos diarios en caso que fueran 700 por dos personas en pequeños departamentos con todos los servicios. Siempre pregunten, estamos aquí para ayudarlos. Si alguien precisa de más ayuda para organizar su viaje, contáctenos y con gusto les ayudaremos para que así puedan ahorrar un poco más de dinero. Sigan pendiente de nuestras redes sociales, les tendremos más información, les actualizaremos los precios de todo, de hospedajes, de vuelos. Si les gustó este video denle like, no se olviden de suscribir al canal, así ayudan a que este proyecto crezca. Compartan y comenten. ¡Gracias!